Y el presidente de la república que siempre está muy, pero muy pendiente a cada una de esas cosas. Bueno, estamos aquí en la mañana de hoy, iniciando un proyecto de reparación de 10 puentes que fueron colapsados, puentes peatonales que fueron colapsados el 4 de noviembre cuando el Gran Aguacero. Este no existía, pero ahora va a existir porque es una solución que lo venían pidiendo por más de 20 años la comunidad. Y hoy iniciamos en Pantoja, en Villa María Pantoja. Vamos a hacer 4, 3, 4 en Alcarrizo, en Pedro Gran, en Santo Domingo Oeste y también en Villa María. Esto pensamos nosotros hacerlo y terminarlo en 2 meses. Pero además, dentro de esta programación que tenemos, vamos a llevar a cabo alrededor de 1.500 techos que también fueron afectados por los aguaceros del día 4 de noviembre. También vamos a llevar a cabo ese proyecto durante estos 2 meses. ¿Ameres un aplauso? Y vamos a llevar soluciones a algunas familias que perdieron algunos tenceres, algunos atajuales en esa ocasión. Eso fue producto de los aguaceros del día 4 y unas intrusiones precisas del presidente de la República, Luis Abinadez. Que inmediatamente pasó el aguacero, o dio intrusiones para que se hicieran los procesos de emergencia y se llevaran esas soluciones. Hoy lo tenemos. Y hoy iniciamos aquí y vamos a continuar en cada uno de los territorios afectados. Sabemos que cuando pasó ese aguacero, pues diferentes ministros, diferentes funcionarios que fueron responsabilizados por el presidente a darle el seguimiento, pues dieron apoyo en ese momento. Pero hay cosas que en el momento no se tenían. Ahora la tenemos y vamos a comentar. Pero la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Bajial en este año vamos a impactar más de 200.000 familias en cada uno de los programas, en cada uno de los proyectos que vamos a desarrollar. Estos 3 meses, 2 meses, lo vamos a dedicar efectivamente a todos los afectados. Estos 3 meses, 2 meses, 2 meses, los que todas estas pruebas ¡S contar 15 meses!